¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tardes, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Cómo vas a...? ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola! Venimos porque un entrenador ha pedido fotos de vida mía. ¿Vale, yo te va? Sí, yo. Vale. Yo tomaré constancia sobre esto porque a los demás alumnos le ha pasado esto. No. Vale. Pues yo tomaré constancia sobre esto y yo me lo voy a decir. Vale, muchas gracias. Adiós. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola. Como me ha dicho el padre Nayarit de Carmen, me ha dicho que os está pidiendo un supuesto entrenador. Un par de fotos indebidas. ¿Es verdad que os pasa a los seis? ¡Sí! ¡Sí! Vale, pues... Entonces llamé ya a la... a la... a la... a escribir. Y me dijo que... que... lo van a arrestar... esta tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!